Este segundo domingo de mayo, sin duda alguna para Valencia, va a ser muy especial. Pero a pesar de las dificultades y de estas cancelaciones, queremos invitaros a que podáis participar y unirnos, y a que el fervor a la Virgen continúe. También nos invitamos a unirnos a las obras de caridad que hacemos desde la Basílica junto con la Archicofradía de la Virgen. Queridos hermanos, las obras de caridad son la joya más bonita que tiene la Virgen. Prácticamente hacemos las mismas obras que en el siglo XV. La atención a los enfermos mentales a través de la Fundación Maides, la atención a las mujeres que han caído en el drama de la prostitución a través de las religiosas de Villa Teresita, y la atención a las madres gestantes para que continúen adelante a través de Provida Valencia. También desde la Basílica ayudamos con el pan de San Antonio a muchos pobres que acuden al templo a pedir ayuda. Y también tenemos una apertura a zonas de misión, donde en alguna parte de Colombia o de Perú estamos también concretando algún proyecto. Ojalá que estas obras de caridad continúen gracias a vuestra colaboración. Gracias por ver el video.